¿Cuán potente es el efecto Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique O'Hare? Cuando Meghan llevaba un blazer cruzado de 750 dólares el 1 de diciembre, según el informe de la revista Glamour, se agotó en pocas horas. El saco blanco que vistió el día de su compromiso, confeccionado por Lion the Bell, del label, se agotó en minutos según Glamour y el sitio web de la empresa se bloqueó por el tráfico digital. Pero el efecto es anterior a su compromiso. En septiembre, Markle usó estos jeans gastados de Mother y causó la marca un significativo aumento en las ventas en octubre. Vamos a hablar con Irene Seltzer de nuevo en el efecto Markle. ¿Qué fascinación u obsesión con las casas reales? Sí, yo creo que así como cuando éramos chicos nos encantaban los cuentos o los cuentos de hadas, cuando somos grandes necesitamos tener nuestros propios cuentos como una forma de evadirnos de la realidad y de la rutina y siempre uno piensa como que el pasto es más verde del otro lado. Entonces que las cosas que le pasan a los otros son mejores que las que nos pasan a nosotros mismos. Y cuando ese otro pertenece a la casa real, mucho más todavía. Y mucho más cuando pertenece a la casa real, pero no nació dentro de la realeza. Es que es algo más nuevo, porque antes eso era algo, no se practicaba con asiduidad. Eso es muchísimo más. Ahora, ¿qué características tiene ella a nivel global, a nivel macro, que son buenas para nosotros? Bueno, una de las características que tiene a nivel macro, que me parece que es muy bueno, es que su madre es afroamericana y su padre es irlandés. Entonces es un modelo, yo creo, que nos permite ver que todos podemos acceder a todos lados. Claro. Y entonces la gente... Algo poco común en las casas reales, ¿no? Por lo menos en la antigüedad, en la historia, ahora sí se ve. Bueno, vos sabés que en la historia la reina Charlotte se casó con el príncipe George Jorge III y venía la cosa por una casa real portuguesa, en donde había una rama que no era de color blanco. Exactamente. Anglo-Sajona, blanca, caucásica. Exactamente. Pero en este caso ella no es blanca, pero no es una mujer adinerada, ni que tiene una familia real, como en el caso de Portugal. Sí, exactamente, exactamente. Entonces es un plus, una cosa positiva que le agrega a ella y también a lo que ella significa para el mundo moderno de hoy, que es un mundo mucho más democrático que el de hace 200 o 300 años. ¿Cuál será la recepción? El hecho de que sea estadounidense y no británica también puede tener un aspecto positivo, ¿no? Y esta es la última pregunta. El hecho de que la madre de Harry y del príncipe Guillermo ha sido tan famosa y tan seguida será una gran responsabilidad y presión para ella, ¿no? Yo creo que es una gran responsabilidad y es una gran presión para ella y para él. Y me da la sensación, por lo que leí o por lo que vi, que lo están piloteando, por así decir, muy bien, y que lo están abrazando como una cosa positiva, en la que él comentó que si su madre la conociera a ella, estaría muy contenta. Estaría muy contenta. Muy bien. Bueno, gracias Irene. Muchas gracias. Irene Seltzer, psicóloga, por acompañarnos en esta edición de Encuentro. Y estamos llegando al final de esta edición. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Por supuesto, mañana a la misma hora estaremos aquí. Y esta noche estoy por Fernando del Rincón en conclusiones a las 10 de la noche, hora de Miami. Así que los espero esta noche también. Soy Guillermo Arduino. Usted ya sabe, lo que pasa en el mundo pasa por CNN. Buenas tardes. Por supuesto. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!